Santillado será tu mujer, dejando nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Cuando yo salgo de casa, me dice la madre mía, tú andas con la luz de noche, y con San Miguel de día. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Hoy me dice San Miguel, y hoy yo me voy contigo, pues a nada hay de temer, porque tú eres un elegido. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Le doy gracias a San Miguel, porque siempre está conmigo, y siempre me da su espada, para vencer mis enemigos. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Mira que con Dios me acuerzo, con Dios me levantaré, mira que él se va conmigo, y hoy yo me voy con él. San Miguel, él va caminando adelante, y yo me voy detrás de él. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Padre San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, ay de barata, ay de barata, ay de barata, ay de barata, ay al pie de la cruz. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Mira que con dos te oigo, y con dos te oigo, y con tres yo te veré, y con la espada de San Miguel, a Satanás yo venceré. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Ven y alza con tus manos, tu espada de doble filo, ven y ayúdame a vencer, los espíritus malignos. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, le doy gracias al Padre Eterno, voy por todo lo vivido, por crear a San Miguel, y ponerlo en mi camino. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Ay, San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, ay, San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, ay, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Ay, San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Ay, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. Oye, San Miguel, será fin enamorado, tú siempre estás conmigo, viejo, para yo vencer lo malo. Gracias a la misericordia de Dios, será fin enamorado, ay, quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo. San Miguel, viejo querido, será fin enamorado, Quiero que me des tu espada, para yo vencer lo malo.